como están amigos bienvenidos a un nuevo vídeo del f1 2019 aquí en mi canal hoy no tenemos modo guerrera todavía porque está en proceso pero tenemos evento del f1e sports vamos a ver qué tal nos va e e e Estamos en Alemania, en el Hohenheim para el evento clasificatorio, se supone para el F1 eSports Series. Bueno, obviamente yo no voy a clasificar porque es muy malo, pero vamos a ver que tan lejos quedamos de la punta, generalmente estoy quedando dentro de los 25-30% mejor, estamos hablando de un universo como de 3000 jugadores, quedo como en el 1000 y algo o menos, algo así. Pero obviamente no voy a llegar arriba ni toda la cosa, pero vamos a ver que tal, de hecho esta es como tercera vez que hago el evento, he ido subiendo la dificultad, empecé en 80% y este intento es con el IA, si mal no recuerdo, en un 88 o un 89%. Lo más alto que da el, si mal no recuerdo, es dificultad experto y el 90% ya pasa a la dificultad master. Pero bueno, estamos en Hohenheim y el escenario es que estamos con el Haas, estamos con Romain Grugian y tenemos que terminar sexto la guerra y nos quedan 5 voltas de difracción. Y el sexto, que es Chico Pérez, viene como a unos 8 segundos por delante. La verdad es que, bueno, como vieron anteriormente, tengo setups ya, descargué unos setups de la comunidad en Steam y son bastante buenos, de hecho son unos setups que dice ahí en el workshop, en el workshop de Steam, que dice que funcionan para todos los equipos. Yo me acuerdo que en el 2018 yo tenía unos setups que funcionaban, que se suponía, en teoría eran para el equipo Williams, pero funcionaban bien para el equipo Williams, para el Sauber, para un Red Bull alcancé a correr, me acuerdo, y funcionaban bien. Y de hecho, con esto, igual, funciona con el Haas, que es el único que he probado, que de hecho todavía no grabo el video del modo carrera que vamos a correr con el equipo Williams. Pero debería funcionar bien, debería andar bien, al menos ya le bajamos la diferencia de Chico Pérez de 8 a 5 segundos en una vuelta. Pero bien en todo caso, aparte de que, bueno, Chico Pérez viene con los neumáticos medios, venimos nosotros con los softs que son más rápidos. Y tampoco, no sé, me da la impresión, estuve probando con la dificultad un poco más arriba, creo que 100% y no los pillaba, no pillaba Chico Pérez antes de las 5 vueltas. Entonces, por eso lo fui bajando y fui probando, y en el primer intento que hice, que fue como un 80 y algo por ciento, 85% si mal no recuerdo, quedé por ahí por el lugar 1100 y algo. Vamos a ver qué tal nos va con este intento, que como les decía recién, no me acuerdo si está en 88 o 90, por ahí más o menos tiene que andar exactamente, no me acuerdo. Pero, ya, con este nivel es más o menos, más ajustado a lo que debería ser en realidad. Porque tampoco es la idea, por ejemplo, después en el modo carrera, que sea muy fácil y que con el Williams, que nosotros todos sabemos que los Williams andan para atrás. Tampoco es la idea empezar el modo carrera con un Williams que se supone que es tan malo y empezar a ponerlo en mitad de parrilla. Tampoco es la idea, y tampoco es la idea que pasemos 3 temporadas con el Williams y que sigamos últimos 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 porque no pillamos al resto. Bueno, aparte del hecho de que yo soy muy malo, pero esa es otra cosa aquí en el juego, estamos hablando solamente del juego. De todas maneras, el setup este está como bien parejito, de hecho no le hice modificaciones, está muy estable el auto, se mueve súper poquito de la parte de atrás, está como bien equilibrado el auto. Esto es rápido, aunque sí en la recta grande aquí en Hockenheim no llego a octava marcha, pero tampoco es necesario porque llega en buena velocidad a la séptima al final de la recta. Así que estamos bien, ya nos quedan, van a quedar 3 vueltas, y la diferencia ya bajó a 2 segundos y medio. Aunque igual hicimos la vuelta rápida en la primera vuelta que marcamos y ya no marcamos más, pero andamos bien. Y de hecho creo que ese Checo Pérez, de hecho le bajamos toda la diferencia en un par de curvas, quedamos en 2 segundos 0, y creo que es él. Y lo bueno de este setup es que, bueno, aparte me da la impresión con lo que me acuerdo de que jugaba el F1 2018 en el verano. Bueno, estos 2019, los autos del F1 2019, uno los puede exigir un poquito más en el frenado y en las curvas. Me da la impresión porque no me acuerdo en Hockenheim con los autos del 2018 haber frenado tan encima en la chicana, en la horquilla, digo, después de la recta de atrás. Acheco Pérez, ya lo tenemos listo. Probablemente con DRS en la próxima vuelta. De hecho vamos a tener DRS ahora, pero ni cagando lo pasó en la primera curva. Aseguramos el DRS para ahora, la segunda. Nos acercamos y deberíamos tener DRS en la recta y con eso lo pasamos. Esta curva igual, la puedo hacer mucho más jugado, más encima que anteriormente. DRS lo vamos a pasar. ¡Uh! Con DRS puedo llegar a octava a 3.10 en la recta, chicos. Pero se resiste, no lo voy a chocar. Más encima que estos eventos clasificadores, bueno, en general todos estos eventos en los juegos de Fórmula 1 restan puntos si es que uno choca. Se supone que mientras la carrera sea limpia uno va sumando puntos y te van dando puntos por resultado, por tiempo, porque si es la carrera limpia o no y cosas así. Entonces lo ideal es no chocar, lo ideal es no saltarse, por ejemplo, no cortar camino, no tener ningún aviso, ninguna advertencia, ninguna penalidad o alguna cosa así. Porque si no, va restando puntos y sacamos menos puntos de los que deberíamos. Vamos a entrar a la última vuelta a todo esto. Ya con esto tenemos, se supone, asegurado el... Ese es el resultado que espera el escenario. Tenemos que terminar sextos con el Haas. Yo me imagino que... Bueno, yo he visto ahí un par de youtubers que, por ejemplo, no sé, todo escenario dice sexto y termina en primero. Son bestias a dar volante. Ya, de hecho, en una vuelta a mí me sacan fácil unos 3-4 segundos por vuelta. En condiciones normales. Pero yo no, yo soy... De hecho, no sé si se ubican cuando hicieron la primera temporada del F1 Sports Series. El que salió segundo a nivel mundial fue un chileno, fue Fabricio Donoso. Fabricio Donoso esa vez contaba... Oh, me fui en Chito, menos mal que no me penalizó de nada. Pero Fabricio Donoso, me acuerdo, contaba en esos tiempos que él entrenaba al menos 4 horas diarias con los juegos de Fórmula 1. Bueno, yo a una hora ya estoy hecho mierda. Entonces no puedo, no puedo estar a ese nivel si es que hay que dedicarse tanto tiempo para eso. Yo no puedo. La verdad no puedo. Dios, déjenme ahí con mi mediocridad y mi... Y... No importa. No importa. Me gusta y... Soy feliz. ¡Listo! Terminamos. Posición 6. Entonces terminamos. Hicimos lo que nos pedía el escenario. Vamos a ver cómo me va. Si es que subí algo. Espero que haya subido algo. Me imagino. Después de una excelente performance en el Grand Prix, estoy seguro que habrá muchas celebraciones. Hoy es un partido de Mercedes, que es raro. Yo al leclerc no se parece en nada, la verdad. Y... Celebration. Champaña. Champañazo. Me da risa que se dan tantísos los monos. Pero bueno. Vamos a ver cómo nos fue con los puntajes. Ya, ahí está el resultado. Salimos sexto. Bien, impecable, maravilloso. Creo que sumé como unos 10.000 puntos más de lo que tenía. Más o menos. Porque si mal no recuerdo, la otra vez tenía, en el intento anterior, quedé como en 130 y algo mil puntos. Ahora marqué 145. Debería estar mejor. Vamos a ver en el resumen. Cuando cargue. Ahí sí. Vamos a ver. Carga, po. Comunicando. Actualizando. Y... 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 8.34. Ya, subimos. ¿Cuántos subimos? O... Como 300 posiciones, más o menos. Ese tipo que está primero. Ese creo que es uno de los que ocurrió una vez en el eSportsCellin. No me acuerdo. Álvaro Corredón. No me acuerdo. Debería haber así como un filtro para ver cómo va uno por país. Saber qué tan mal estoy con respecto a los otros chilenos. ¿Ven? Solamente me salen los amigos que no tengo nadie. Tininin. Ya. Sería. Pronto se viene el video del modo carrera que empezamos con nuestra aventura en Fórmula 1. Ya. Nos vemos. Un abrazo para todos. Chao pescado. ¡Gracias!